Cara, cara, es verdad, si no me amena nada Todo lo que viene de mi cumpleaños de frente Y el lugar que no voy a quedar como mi puerta Siento que ya no puedo, no puedo decir que sin tu puerta Si yo me quiero, me quiero, me puedo No puedo, no puedo decir que sin tu puerta Si yo me quiero, me puedo, no puedo decir que sin tu puerta Si yo me quiero, me puedo, no puedo decir que sin tu puerta Mi león, 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 mi león Y cuando ruge lleno de mea, el cielo de mar y la cadena caerá. Y mientras vive un video, lo viento, los demonios se irán corriendo. Y cuando ruge lleno de mea, el cielo de mar y la cadena caerá. Y mientras vive un video, lo viento, se irán corriendo. Video, lo viento, lo viento, se irán corriendo. Y cuando ruge lleno de mea, el cielo de mar y la cadena caerá. Video, lo viento, lo viento, se irán corriendo. Video, lo viento, lo viento, se irán corriendo. Video, lo viento, se irán corriendo. Y mientras ruge lleno de mea, el cielo de mar y la cadena caerá. Video, lo viento, se irán corriendo. 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 Y me da por el que ya me vente Y yo no me da fuerte